¿Qué tal? ¿Qué tal compañeros? ¿Compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte Soy Jordi Gil y vamos a pasárnoslo muy bien Comentando traspasos millonarios Y el rendimiento posterior de esos jugadores Que a mí, a mí me ha sorprendido Ahora entraremos en estos grandes nombres Antes, antes ya sabéis, suscribiros al canal Clic en el botón negro de suscribirse Y activar la campanita para que se os notifiquen Cada día, cada día sin falta Los nuevos vídeos, eh Dicho esto, vámonos al tema De hecho, lo he leído en... ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? En el diario Sport Sport.es Título, ya sabéis mucho clickbait, pero bueno, es igual Título, los jugadores que más costaron Y que reventaron el mercado Bueno, pues, listado Creo que son 13 o 14 Y hay algo que me ha llamado poderosamente la atención Y es que muchos de estos jugadores No ofrecieron o no están ofreciendo Un rendimiento Proporcional al esfuerzo económico Que tuvieron que asumir los clubes en su momento Y vamos a empezar este repaso de la lista Por ejemplo, con Gareth Bale Más de 100 millones 101, 110, 120 No está claro, pero sí que fueron más de 100 millones De euros los que pagó el Real Madrid Por el jugador galés En este caso, diría que el rendimiento fue Positivo, dado que con Gareth Bale El Madrid ganó varias Champions El Madrid se hizo con varias ligas Y que Bale tuvo un muy buen rendimiento en sus primeros años Dejamos al margen La decadencia de las últimas 2-3 temporadas El siguiente en la lista es Pogba De la Juventus al United Por 105 millones de euros Aquí para mí, para mí ni fun ni fa Ya sabéis que Pogba ya ha dejado el United Un rendimiento cuestionable Irregular Buenos partidos y malos partidos Muchas lesiones Enfrentamientos con compañeros Con cuerpos técnicos No ha funcionado Por eso salió Seguimos Lukaku del Inter al Chelsea También ya está cedido en el Inter de nuevo 113 millones de euros Fiasco total No tuvo la confianza del técnico No estuvo cómodo en los sistemas Ni con los compañeros 113 millones de euros Tirados a la basura Por Lukaku Dejadme que diga una cosa Ahora podemos criticar O valorar negativamente El rendimiento de ciertos jugadores Pero eso no quiere decir Que no sean grandes jugadores O grandes estrellas Lukaku también para abajo Pogba para mí para abajo también Hazard 115 millones de euros Este doble para abajo De hecho en el Madrid Prácticamente no ha hecho nada Desde que llegó en el 2019 Uno de los grandes 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 fiascos También es cierto Que ha sufrido Varias lesiones En el tobillo Y eso Ha precipitado Su deterioro físico Su deterioro Incluso como futbolista Seguimos Del Madrid Trae Juventus En el 2018 Cristiano Ronaldo 117 millones Yo diría que aquí sí Aquí es un positivo Cristiano anotó muchos goles Fue el líder de la Juventus Así que Fue una inversión Yo diría que acertada También costó 117 millones Grealish De Laston Villa Al Manchester City Un jugador que genera Muchas dudas Que Guardiola No está satisfecho con él Que no siempre Es titular Aparece en las segundas partes Básicamente Y que Está a la venta Ya está ahí En la exposición Alguien lo quiere Que estaríais dispuestos A pagar por Grealish De momento no hay comprador Que se acerque A las pretensiones Del City Que estaría en torno A 80 o 90 millones de euros Antoine Griezmann 120 billones De Atlético de Madrid Al Barça En el 2019 No podemos hablar De gran fiasco O de gran fracaso Porque realmente Griezmann Lo dio todo Jugó No se escondió Pero su rendimiento Estuvo muy por debajo Muy por debajo De las expectativas generadas En este caso Yo creo que entró Con mal pie Un año antes Podría haber Recagado en el Barça Pero pasó Lo que pasó Con aquel documental Producido por Gerard Piqué Si no recuerdo mal Se quedó en el Atlético de Madrid Y todo se lió No fue bien recibido Por los compañeros O eso se ha explicado No fue un fiasco Pero no podemos hablar De gran éxito Más bien Tendríamos que poner El dedo hacia abajo A pesar de que no es El mismo caso De Hazard Por ejemplo Enzo Fernández Enzo Fernández 121 millones de euros Del Benfica Del Chelsea Esto se acaba de cerrar No sabemos Qué sucederá Vamos a esperar Joao Félix Del Benfica Al Atlético de Madrid 127 millones de euros En el 2019 Otro gran fracaso No sé si tanto Por el jugador Jugador que a mí me encanta O me encantaba De Benfica Pero de momento Ya está en el Chelsea Cedido este año Y saldrá Casi casi Con total seguridad El próximo verano 127 millones de euros Pagó el Atlético Por Joao Félix Y le hemos visto A cuenta gotas Buenas actuaciones Pero la gran mayoría De sus partidos Han sido grises Y yo tiendo a pensar Que ha sido más bien Porque no ha encajado En el sistema Que por su falta De implicación O de calidad La calidad la tiene La implicación También lo ha intentado Hasta que quedó desesperado Pero el sistema Del Cholo No le favorece En nada A Joao Félix Coutinho 135 millones de euros Los que pagó el Barça Al Liverpool En el 2018 Otro fracaso rotundo Nunca rindió a su nivel Ya está fuera del Barça Lo traspasó este pasado verano Por 20 millones Doble Doble dedo hacia abajo Seguimos 145 millones Osemane Dembélé Del Dortmund Al Barça Está ya en su sexta temporada Dembélé Se acaba de lesionar Por 8 o 10 semanas Su enésima lesión Jugador de gran calidad Yo no voy a poner los dedos Hacia abajo Los voy a poner en paralelo Porque a sus 25 años Si logra Estabilizar Su físico Si las lesiones Aunque ahora Este lesionado Pero le respetan Sigo pensando Que Dembélé Es el jugador Más importante En el ataque Del Barça Es imparable Prácticamente En el 1 contra 1 Dos piernas Gran jugador No le puedo poner El ok Pero tampoco Los dedos abajo Creo que es un jugador Que hay que esperar A pesar de que ya Está en su sexta temporada En el club Azubrana Mbappé Del Monaco Al PSG 180 millones Arriba El gran rendimiento Estrella total Campeón del mundo Superjugador Super, superjugador Va a dominar La próxima década O va a ser Uno de los jugadores Que domine La próxima década Kylian Mbappé 222 millones Los que pagó El PSG Al Barça En el 2017 Por Neymar Aquí Ya sabéis Que yo admiro A Neymar Me encanta Verle jugar Rendimiento Cuestionable No creo que sea Para poner Los dedos Hacia abajo Para suspender A Neymar No creo que sea Para tanto Tampoco creo que haya Ofrecido un rendimiento Proporcional A su capacidad Como jugador Por lo tanto Ahí En medio Así Ni así Ni así Ahí en medio Desde hace tiempo Ya se rumorea Con su salida Ya tiene más De 30 años ¿Qué le vamos a hacer? Se esperaba más De Neymar En el PSG Pero se ha quedado En la orilla Aunque todavía Todavía le puede Dar la vuelta A la situación Recordemos que este año El PSG Es uno de los claros Candidatos A la Champions League En definitiva Que si os fijáis Un número Un número muy alto De jugadores Que han costado Más de 100 millones De euros En el traspaso No han ofrecido Un rendimiento Acorde a la expectativa Generada ¿Verdad? Esto lo digo Porque ahora Hablamos mucho De Enzo Es normal Hablar de Enzo Esos 121 millones De euros Que ha pagado El Chelsea A Benfica No quiere decir Nada Nada Lo que sí que sabemos Es que ahora Si Enzo Cuesta 121 millones De euros Bellingham Por lo menos Va a costar 121 millones De euros Incluso más Esto sí que lo sabemos El rendimiento De uno y de otro Ya lo veremos Compañeros Compañeras Comentarios Gracias Seguimos